Hola y bienvenidos a un nuevo video de este video Hoy estamos en un nuevo juego llamado ¿Quién fue el asesino de Sonic & Edison? Este juego fue sacado por SEGA, obviamente En relación a la vez de los tontos Y es un juego que tiene lectura de 3 días Precioso, ya tengo que irlo Así que... Quédate ver el canal igual Así que sin nada más que decir El tren se tardó un poquito, unos 15 minutos después del calendario Tampoco tan mal pueda mi primer día de trabajo Oh, he olvidado por completo mi tarjeta de presentación Debería de hacerme una Solo debo de poder, mi nombre acá Yosep, ¿será que los he escribido bien? Espero que los pasajeros puedan leer mi... Mi tarjetita de esta cosita El carro comedor O sea que es porque estoy nervioso O es porque este es mi primer... Te bajo como... Si te bajo como... 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 Amarelo Te bajo como... El... 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 ...carro con el orde del pie... No puede ser calnado Hagoましょうck y tomemos la de las... por pegar a un sapo Joseph, ¿te acabo de ver pegarte a ti lo mismo? ese señor conductor ¿cómo está esta mañana? yo estoy muy bien para decir lo mismo sintiéndome un poco... feliz ¿está todo bien? bien para decir la verdad no todo para alas no se ni que es alas hoy es mi primer día con un minuto me he rendido después de 32 maravillosas es tiempo para... mi... mi viaje milagroso y decir adiós a este día o felicitaciones a su retiro señor gracias mi esposa está... muy feliz sobre esto ya... compré incluso unos... boletos para espatagonia espatagonia no es tía lucha se ha descumpuesto así que estoy muy feliz de usar... los de ellos jajaja no puedo entender porque eso es... es decir... ya puedo entender porque no se trata de emocionar basta de mis cosas basta de mis cosas hoy es tu primer día trabajando en el carro comedor aquí está el menú de oro el menú de oro al menos añadir otro inventario puedo añadir que abrir el inventario cada vez que quiera para abrir los ítems que recibo debería de ver el menú compilado el viaje milagroso ok la comida del viaje milagroso son chili dogs ramen instantáneo y... pollo con... hermoso a ver... a ver... por qué todo es tan nervioso tenemos... ehh... un microondas en este tiempo jajaja jajaja debería de asegurarme que todo está enorme ¿cuál de estos servimos en el carro comedor? ding, ding, ding me ha leído de que se hayas leído el menú jajaja jajaja dice que... le alegra como... ver lo rápido que te puedes acostumbrar a las cosas del tren este tren este tren realmente puede manejar varias cosas que tú quieras hemos tenido un montón de aventuras juntos yo y este tren no es fácil dejarlo después de 32 años tiene sentido que diga eso tiene sentido que diga eso este tren es exclusivo para eventos no es un tren... ehh... de solo pasajeros no es un tren 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 yo me acuerdo cuando me hicieron una entrevista de eso ¿cuál es el evento de hoy? ah si ah si el... la fiesta misteriosa asesina nada mejor que algo... asustado no nada mejor que un poco de tenebrosidad antes de terminar mi viaje en este... como con un tren va a ser divertido pasarla aquí en el escadero comedor va a ser divertido pasarla aquí en el escadero comedor para hablar de ese en cuanto estaré contigo para recibir los tiquetes después de eso estarás con tu propia cuenta así que necesito que... utilices... es decir tengas todo a tu poder para acercarte de que... estés llevando bien a los invitados ¿entiendes? me voy a hacer sentir orgulloso señor jajaja entonces mi cuerpo viejo puede descansar feliz las puertas de... el viaje milagroso están abriéndose todos a bordo wow este tren es increíble eh... puedo atender mucho de ir... puedo atender mucho de ir... tienes razón Tails... puedo... quedarme en uno de estos trenes... fácilmente... que estaban esperando... que estaban esperando... quería... algo bueno para mi fiesta de cumpleaños... este tren es igual de elegante que tu... a mi... aunque no puedo prometer... que no me voy a sobresalud calmadadirru... ro... no se bien como pronunciarlo... no... acabo de notar que no robaste algo... de... la estación del tren... eh... de la tienda de regalos de la estación del tren... solo fue un esfero... eh... cabeza de martillo... a quien va a exceder un pequeño y diminuto esfero... en que... clase... de personaje... me he metido... mantente... en tus cordales... Joseph... y apropiate... a tu... al uniforme que ya has puesto... hey compañero... ¿Puedo tener uno de estos chili dogs? bien parece que no es tan amigable... ¿Por qué no puedo ser normal por un segundo? Sonic espera que... que al menos anuncie... eh... los roles para cada uno... ah... perdón por eso... eh... chica cumplanera... voy a estar por aquí recogiendo el tiquete de cada uno... por favor... este preparado... tu te vas a unir... tu te vas a unir... tu te vas a unir a mi... a mi... yo se... ¿verdad? solo cliquea en quien quiere... con quien quieres hablar... y... eh... cogele su tiquete... ah... ok... mi... el tiquete... el tiquete... fíjete por favor... gracias por su amabilidad... Ah, no sé por tu preparación, me gusta ayudar ¿Cuándo? Cuando Eggman se hizo cargo, realmente tenía un poco de miedo Pero de todas formas, mi niño sabía que tú ibas a participar Y mírate, aquí estás No puedo ofrecer mucho, aparte de mi sinceridad y actitud No tienes que agradecer, es un placer haber hecho de que tú y tu familia estuvieran seguros Espera un segundo, ¿es él? ¿Él es Sonic L. Edison? Yo prometo que vayas a tener una buena estadía en nuestro tren, Sonic Ahora diviértete Sí, mi versión, ahora Lo haré, gracias Diablos, supongo que debí haberle traído a Amy un pastel ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Puedo tomar tu orden? Ahorita quisiera un chilidón Para unirme en tu talla Esta le invita a la casa ¿Lo aprecio? Porque de todas formas, olvidé mi billetera en casa Entonces, más temprano, ¿cómo es que le iba a comprar el chile? Dice, buena suerte con eso Voy a descubrirlo de alguna manera Mmm, delicioso No importa, ahora sí toma uno Joseph, esos son para nuestros invitados, ya lo sabes Eh, tren, asegúrate De que Solo pregunte Si ellos lo necesitan Acaba el brazo El brazo simplemente asintió De hecho El tren El conductor Quiere que tenga el plato entero Ja, buen intento Joven bucalero El tren y yo hemos estado trabajando Por un largo rato Tu necesitas mejorar tu técnica Si quieres conseguir algo Ratas Esos apetitivos se le dan Transmites a voces ¿Puedo tener su etiqueta, joven? ¿Puedo tener su etiqueta, joven? Aquí está, señor Gracias ¿Puedo ofrecerle algún snack Que tenemos en el tren? No, muchas gracias De cada vez que viajo Siempre traigo mi propio Sparkle Jelly Como una gelatina O algo así Es tan brillante Que puedes derretir cualquier corazón Javián Ah, no puedo creerlo Yo también traigo mi propio Sparkle Jelly Conmigo siempre Este es mi primer día Y estoy un poco nervioso No te pongas nervioso Estoy seguro que tú Lo vas a hacer muy bien Somos compañeros De Sparkle Jelly Ja, ja, ja Absolutamente Si necesitas algo Déjamelo saber Gracias a Dios Alguien en este tren Parecía que es normal Que hermoso tren Me siento completamente seguro Estoy de acuerdo Genial El menú señor No me gusta leer Cosas De extraños Bueno Caballero Podría tener su tiquete Ah, supongo que este es el tiquete Pero realmente no quiero discutir Con este chico Todo parece bien Gracias Parece que el conductor Tampoco quiere conducir Con Charlar con él El día voy a dejar Este tiempo solo Realmente no importa ¿Puedo tomar su orden? No estoy interesado Él realmente no está interesado Hoy no sabe cómo leer El Chicken Cordon Bleu Se la había Estas bromas Bueno Eso lo repite ¿Por qué acabo de coger En lugar de las servilletas? Es decir, porque esta vez todo Todavía en lugar de las servilletas Odio la idea de que un tiquete Este solo y perdido como este Vamos a asegurarnos de que este regrese A su verdadero dueño Y vamos a asegurarnos de que no usen este tiquete como blog Un tiquete perdido ha sido añadido a tu inventario Tiquete perdido Es tan triste ver a un boleto perdido y confundido como este Hay que devolverlo Es lo justo Podríamos por favor ver su tiquete Obviamente Muy bien Gracias y que si usted se estalla con nosotros De acuerdo Lo aprecio Hay una calma sobre él Algo que me da cierta confianza ¿Tú me consideras a mi calmado? ¿Él me está viendo ahora? Yo estudié ninjutsu Yo creo que cada uno se puede comunicar Y hay subconsciente con las personas Wow, ninjutsu Eso suena como un entrenamiento algo difícil ¿Puedes aferrarte a las paredes? ¿Aferrarte a las paredes? ¿Qué clase de pregunta es esa? Ciertamente puedo El conductor se nota que Se ha ingredido un poquito con esa respuesta Este tren es exquisito Estoy disfrutando mi estadiana Yo también Me alegro escucharlo Voy a tomar su orden Me gusta ordenar una de cada uno Pero estoy aquí por la fiesta Así que voy a comer cuando todos los demás lo hagan también ¿Qué principios tan educados? Adicional, quisiera un snack antes de todo esto Oh Hola amigo ¿Podría tener su etiqueta? Oh sí, seguro Por supuesto Con un señor con tantos modales como usted Estaría encantadísimo de mostrarle mi etiqueta Él está evadiendo el contacto visual ¿Está algo mal señor? Ah, creo que he perdido mi etiqueta Podría escucharlo un poco más fuerte No alcanzo a escucharlo Que he perdido mi etiqueta No sé en dónde está Él no está escondiendo su vergüenza Eso está bien Oh no Tal vez le podríamos ayudar Yo sé ¿Por qué no le enseñas a nuestro amigo lo que hemos recogido? Ah, aquí está Este es muy pequeño Muchas gracias a los dos Estaba muy preocupado que ustedes me echaran de acá Y me perdiera el asesinato misterioso Ah, no creo que yo se hubiera podido Sacarte a patadas con esas manitas que vi Ah, tienes razón Literal, no tiene chances de una pelea Se echa a reír Se echa a reír también Espera, ¿desde cuándo Soy Un Camadero Y un experto Y guardia de seguridad Ustedes dos van a ir en mi libro Gracias a otra vez por ayudarme Obviamente Déjalo saber De todas formas Si necesitas algo mal Gracias a otra vez por ayudarme Encontrar mi etiqueta Realmente es un salvador Podría tener el etiquete de la cumpleañera Ah, obviamente Gracias señorita Y así es por seleccionar nuestro tren tan fino Para sus festividades cumpleañeras Bueno Ciertamente El cumpleaños No se puede celebrar de alguna forma No sé cómo se llama esta cosita que está acá Bargain Más encantadora Y hubo un asesinato misterioso en el tren Suena muy emocionante Es hora de que me ponga el tiempo ¿A quién no le gusta una... Bueno, una película La película O sea Por qué, pero yo creo Por qué Como verás Soy una chica que realmente Le gustan los podcasts de crimen Tal vez deberíamos de dejarla Para que tenga un poco de diversión antes de que sigamos, para ti señorita, oh que diversión, gracias, donde puedo usar esto, eso puede desbloquear cualquier puerta en el tren, feliz cumpleaños, la chica cumpleañera acaba de conseguir la llave cumpleañera, es prácticamente una televisión, realmente útil, la voy a usar con cabeza, gracias, me pregunto, me pregunto que pastel, que intimidad de pastel, escogió Sonic para mi, estoy seguro que escogió una buena, yo estoy seguro de que está haciendo correcto, puedo tomar su orden, no gracias, estoy, estoy salvado, no te, guardando mi habitación para, pastel de cumpleaños, oh, alguien va a tirar un pastel para ti, si, ese es el, el trabajo de Sonic, de repente Sonic se ve muy nervioso, jaja Sonic, ¿por qué estás viendo hacia una pared, Sonic? Podría tener tu etiquete por, Ah, realmente, muchas gracias, esto, es de alegría para, Una princesa como yo siempre respondo, ¿Princesa? ¿Ella acaba de decir que es una princesa? Si no te importa que pregunte, ¿desde dónde nos estás visitando? De una dimensión diferente, realmente, ¿De una qué? Solo estoy aquí por el cumpleaños, Después de eso, regresaré a mi propia dimensión Prefiero a los pasteles de cumpleaños de este planeta, más que el de los míos, Pero, admito que son, Mejores Oh, no se diga más, Bien, entonces, que disfrute de su historia, princesa Debería, debería hacerle una referencia, Una reverencia, Una reverencia, Una reverencia, Hacia una princesa, Bien, ¿Qué estás haciendo? Párate, Se nota que no voy a prosperar con este grupo, Tú no tienes que hacer una reverencia cada vez que me ves, Oh, perdón, No más reverencias entonces, Maravilloso, ¿no es? Y vuelve a hacer otra reverencia de todas formas, ¿Puedo tomar su orden? Eh, estoy guardándome para el pastel, Gracias de todas formas, ¿Estás seguro? ¿Ustedes no, Se perdería de nada, Así puede va nuestro ramen instantáneo, Estoy muy seguro, Bueno, Eh, Hola a ustedes dos, ¿Qué puedo hacer por ustedes? Buen día, Eh, Señorita, No, Señorita, Señorita, ¿Puedo tener su etiquete? Oh, Claro, Pero que olvidadicia, Déjame tenértelo para ti, Eh, Regresa si necesitan algo más, ¿De acuerdo? Vaya, Es ya es muy políticamente correcta, Eh, Eh, Muy fácil hablar con ella, Señora, Y a fin que usted acabe de coger un billete, Eh, Voy a pedirle que me lo regrese, Oh, ¿Este era tuyo? De seguro se te resbaló, Aquí tienes, Tal vez, La juzgué de antemano, Por favor, Perdóname, Querido, Solo necesito refrescarme un poco antes de que la fiesta comience, Pero tú ya te ves muy bien, Ya lo sabía, Algo que quise ordenar, ¿Mam? Todo se ve tan deseable, Pero tristemente voy a pasar, Si tienes hambre más tarde, Tenemos un microondas ya calentado para ti, Jajaja, Tal vez no deberíamos de decirle a los clientes eso, Aquí, Eh, Todo está en orden, Él parece desconcertado por algo, ¿Hay algo en el que le podamos ayudar? ¿Ustedes venden bolsas de regalo? Eh, Ah, No, Tristemente, Pero tengo, Una bolsa de plástico de tienda, Eh, Atrás, ¿Quiere que se la consiga? Eso, No me da buenas tiendas, Yo se me está temblando, ¿Necesitas que vaya a buscar tu chaqueta? Eh, No, Estoy bien, Ok, ¿Todos? Eso es de que les diga a cada uno, Eh, Los roles del asesinato misterioso, Y esa es mi señal para irme, Me voy a parar la estación, El compartimiento del conductor, Para arrancar, Ah, Ah, El carro del conductor, El carro del conductor, Tú recuerdas nuestra promesa, ¿Verdad? Sí, 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 Que nuestros invitados, Tenga, Una estadía segura, Y disfrutable, En el, En el viaje milagroso, Eh, Obviamente, Puedes contar conmigo, Para ser honesto, Este grupo parece, Que es capaz de llevarse, Una buena historia, Por su propia cuenta, Y Tren, Así está el Joseph, Si necesita de nadie, ¿De acuerdo? Jajaja, Eso es todo lo que necesito escuchar, Confío en ti, Nada más, Que el sentimiento, De un brazo mecánico, Con un conductor y su tren, Excelente, Entonces me voy, Voy a, Decir mi despedida, Así que por favor, Tengan un tiempo fenomenal, No se preocupen por si, Eh, Hacen algo mal, Este tren, Siempre tiene uno, Un sistema de seguridad, Con el que se les puede encargar, Para todos los demás, Por favor, Hablen con Jodem, Que está aquí, Si de casualidad lo necesitan, Será bien, Absolutamente, Lo haremos, Adiós, Me agradó ese chico, Gracias a todos, Por seguirme, Por seguir la guía, De office que les envié, Todos se ven asombrosos, Supongo que ya leyeron, Sus cartas del Ode, ¿Verdad? Cartas del Ode, Supongo que esos son detalles, Para la motivación, Supongo que para hacerlo, Lo más envolvente, Las cartas no se van a leer en voz alta, O si no, Entonces, Sabrían, Cuál es la intención del asesino, Ahora, Para empezar, Para empezar, La participación, Es obligatoria, Para mi cumpleaños, Obviamente, La chica de la fiesta, Hace las reglas, Sonic, Tú eres un, Capitán de bote, Tú debías de estar, En el carro del conductor, Obviamente, Que sabe donde va el capitán, Tails, Tú eres el detective, Tú tienes que estar aquí, En el carro comedor, Indebatiblemente, Locos, Tú eres el chel, Así que, Tú también te quedas en esta parte, Y por estas partes, Te podríamos encontrar, En el salón, De acuerdo, Rogue, Tú te vas a la parte, De negocios, Y Blaze, Tú a la zona industrial, Ambos en el casillo, ¿Cuál es la diferencia? No hay ninguna, Bueno, Pero divertido, Vector, Tú eres, El carnicero, Y Espío, El poeta, Los dos, Van a la librería, ¿Escuchaste Espío? Vamos a trabajar juntos, ¿A qué vamos a hacer leer? Podríamos, Hacer, Una torre de libros, Algo así, Shadow, Shadow, El cerrajero, Que pasa el rato, En el salón, Y por último, Pero no menos importante, Yo, La repute, Voy a estar, Molestándolos a cada uno, ¿Tienes todo anotado? No, Muy bien, Déjame repetir, Pero ustedes, Y te da el poder, Que van a repetir, Estas, Bueno, Parece que si, Repitimos la escena, Pensé que era, Y vi que nos iba a decir, Toda otra vez, Entonces, Así que, Ya lo tenemos todo, Sí, Estaba escuchando, Y muy atento, Más que fabuloso, Ayúdenme a asegurarse, De que todo el mundo, Cumpla sus roles, Ah, Y ese me acuerda, Tengo un mapa, Para ti, Cada uno, Está marcado, En donde, Se les correspondiente, En este mapa, Que conveniente, El mapa, Ha sido añadido, A tu inventor, Las reglas, De este juego, Son sencillas, Hay un asesino, En el game, Amón, El asesino, Puede matar, A un participante, El que saque, El escoja, Pero debe haber presencia, De forma de saber, Quien lo mató, Después de eso, Tenemos que coleccionar, Las evidencias, Durante todo el tren, E interrogar a los pasajeros, Para descubrir, Quien lo hizo, El asesino, El asesino, Puede mentir, Con sus acusaciones, Así que, Inspecciona, Todo lo que pueda, Encuentra pistas, E interrógalos, Puse, Un cronometro, Para una hora, Así que, Todo el mundo, Puede estar, Bien, Y el asesino, Puede pensar, Que es lo que va a hacer, Todo el mundo, Listo, Parece que, Todo el mundo, Está muy feliz, Todo el mundo, A sus estaciones, Voy a dejar, Esta primera parte, Aquí, Y voy a, Cortar el video, Y voy por un poco de agua, En especial, Porque como me quedaste, Casi bien inglés, Y esto se me hizo, Un poco más difícil, Sin nada más que decir, Espero que este video, Les haya gustado, Así que, Chao, Nos vemos, Hasta la próxima,